¿Cansado de las video reacciones? Pues hoy no traigo una video reacción. El vídeo de hoy es ese vídeo tan temido, el que voy a responder a unas preguntas sobre Argentina. La verdad es que no confío mucho en ello, ya lo dije. No sé qué tal me va a salir. Creo que el vídeo que vi lo hacían bastante mejor que lo que yo lo voy a poder hacer. Espero que sirva para aprender un montón. En este caso el vídeo se llama Test cuánto sabe sobre Argentina, del canal El Ratón Curioso. Ya sabéis, como siempre, los canales en los que os hago un vídeo, seguidlo siempre, darles like a sus vídeos, por supuesto. Y el mío también, claro, obviamente. Y bueno, pues vamos allá con él. A ver qué tal está el vídeo. Este es El Ratón Curioso. Cuánto sabe sobre Argentina, un test. Vamos allá. Vamos a ponerse de prueba para ver qué tanto sabe sobre Argentina. Vamos allá. 5 segundos para elegir una opción. Uff. Igual es muy rápido. Vale, pausaré, pausaré. Vale, listo. Vamos allá. ¿Con cuántos países limita Argentina? 3, 4, 5. 5, voy a decir. Bueno, sí, más o menos. Para esto me daba tiempo. ¿Sí? ¿En qué fecha se conmemora la independencia de Argentina? Ya lo volví. 4 de julio, Estados Unidos. 9 de julio, 25 de mayo. Puñetería. 25 de mayo. Ah. Qué mal. ¿En qué se divide el país? Estados, provincias o regiones. Regiones. ¿Y cuántas provincias son? Ala, ya lo hemos liado. 23, 13, 17. 27. Joder. Soy un puto desastre. ¿Pero cuántas yo? De 4 he acertado una. El 25%. Madre. ¿Cuál de estos escritores es argentino? Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Pablo Coelho. Julio Cortázar. 2. ¿Cuál de estas comidas es típica de Argentina? Ceviche, porotos, bife de chorizo. El bife. Otra. ¿Quién fue Bo Perón? La primera presidenta argentina, una famosa cantante, una actriz política y primera dama. Yo diría que la C, actriz política y primera dama. Bien. ¿Cuántas copas de monedad? 2. La A. El bolígrafo o birome es un invento argentino. ¿En qué año se creó? Tóca de los huevos. 16. Oh, 1938. No tenía ni puñetera idea. ¿Quién fue el creador de la bandera argentina? Manuel Belgrano, José de San Martín, Domingo, Faustino y Son. Belgrano. No sé por qué. Ah, me sonaba, pero no sé por qué. ¿Dónde se ubica la provincia de La Rioja? Me cago en la puta. El A. Ah, sí, sí. Va, boleo. Si cuela, cuela y si no me la pela. ¿Entre las ciudades más pobladas de Latinoamérica, en qué lugar se ubica Buenos Aires? De Latinoamérica. El primero. Tercer lugar, ¿eh? Oh, ¿y cuáles son las otras dos? ¿De qué nacionalidad fue el movimiento migratorio más numeroso y importante que recibió Argentina en el siglo italiano? Hay mucho italiano en Argentina. ¿Cuál es la ciudad más austral de Argentina? Ushuaia. Eso lo sé por el conquis. Para finalizar, ¿qué significa el nombre Argentina? Plata. Esto es lo de surargento o argentium que vimos en el otro. Esto es lo de surargento o argentino. No sé si es argentino o no. Libro. Urgente. Hostia, pues no he contado. No sé cuántas he hecho. Entre 6 y 10. Deberías leer más. Será una prueba relativamente sencilla. Si bien es cierto que tienes un poco de conocimiento, falta leer más. Si obtuviste entre 11 y 13 respuestas correctas, tienes buenas bases de conocimientos por la cultura general de este país. Si obtuviste entre 14 y 15 respuestas correctas, eres argentino de corazón. Excelente. Sabes los centros de usted y el país. Sí, así. Bueno, pues igual lo comento y lo pongo. Y mira. Ah, y tenemos sobre México. Pues este me lo guardo para la próxima. Claro. Sí, sí, porque también hicimos un vídeo. Epa, que se me va. También hicimos un vídeo sobre México que visteis mucho, que os ha gustado mogollón. Y bueno, pues igual voy a hacer otro vídeo de esto sobre México, del mismo canal. Me parece bastante dinámico, rápido. Y bueno, la verdad es que no sé. En el momento de la edición contaré a ver cuántas respuestas he respondido bien. Yo creo que 14 y 15 no. 13. O sea, al principio he fallado 3 y luego otras 11 o así. Bueno, yo creo que no está mal tampoco para no tener la verdad que ni idea sobre Argentina. Pero bueno, seguiré haciendo algún vídeo más, mejoraremos. Y espero hacer quizá más adelante otro test un poco más complicado. Y a ver si así resuelvo un mejor o un peor en mi conocimiento. Y nada, como siempre, si os ha gustado le dais al like, suscribiros, dejarme cualquier comentario en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Agur.